4K de resolución de YouTube, Hulu, Netflix sin giga de datos, y con esa velocidad de descarga, por tener un router tres bandas. Veamos la diferencia que existe entre un router de doble banda y uno de tres. Tener uno de tres bandas. Podría ser que la velocidad de internet sea más rápida. ¿Qué deberías hacer con el router? Vamos a responder a todo eso, y hacer una demostración del router del INTEGR 3-0-4-0. Bienvenidos a otra charla techy con The Techy Guy. Mi nombre es Liron Sege, Tiago Fácil, la tecnología. Si te gustan los teléfonos y apps, y quieres consejos sobre tecnología, suscríbete y ahora vamos a por el de hoy. Así que delinto me envió amablemente el nuevo router DIR-3-0-4-0 GB, y creo que es un buen momento para presentarlo. Si ya sabes lo que puede hacer un router de tres bandas, puedes saltar a la parte donde hago la demostración y muestro cómo lo pruebo. Pero si no sabes qué es un router de tres bandas. Bueno, empecemos explicando eso primero. Entonces, si compraste un router en los últimos años, este normalmente será uno de doble banda. ¿Y qué significa eso? Significa que el router puede transmitir en 2.4 GHz y 5 GHz. Entonces, ¿sabes qué? El 2.4 GHz será más lento, pero tiene más alcance. Sin embargo, si el dispositivo está muy cerca del router, por supuesto, con 5 GHz es mucho más rápido, pero no tan cerca, sino más o menos en el área. Para no tener interferencias, y para que la comunicación sea buena y fuerte. Por lo tanto, un router de doble banda, puede administrar, dos líneas de tráfico, principalmente el de 2.4. Y el de 5, ambos de doble banda. El de tres bandas no solo puede, manejar 2.4 y 5 GHz. Sino que además tiene otro carril de 5 GHz, para manejar rebotes. Entonces, ¿por qué necesitas, otra banda, de 5 GHz?. Bueno, porque normalmente a todos nos gusta conectarnos, a una buena velocidad de internet. Es por eso que todos nos conectamos, a los 5 GHz. Y entonces, al hacerlo tan bien, como lo puede hacer un router de doble banda, manejando el tráfico. Al final del día, cuanto más sobrecargamos, la banda de 5 GHz, el router tendrá que trabajar, para gestionar todo el tráfico. Por lo tanto, es especialmente un problema, cuando comienzas a usar aplicaciones de alta gama, como Netflix en 4K. Y al mismo tiempo que ves YouTube en 4K y juegas en línea, todo esto se conecta a los 5 GHz. Está intentando absorber tanto ancho de banda, como sea posible para evitar todo ese almacenamiento en buffer. Entonces, cuando hace eso, se sobrecarga la banda de 5 GHz. Y por mucho que intente, no puede servir a todos al mismo tiempo. Así que con otra línea, de 5 GHz. El router decide, a dónde envía qué ancho de banda, cuando absorbe mucho. Simplemente moviendo las apps, a la segunda línea de 5 GHz. En resumen, con menos congestión, el internet es más rápido. Entonces, más allá de ser un router de tres bandas, el de Lean 3040. Tiene otras características interesantes, que me llamaron la atención, tales como las seis antenas. Ahora sabemos por mi video anterior, que tienes control sobre la señal de wifi, y cómo las envía alrededor, simplemente cambiando la posición de sus antenas. Si no viste ese video, pondré el enlace en la descripción, para echarle un vistazo. Por lo tanto, tener seis antenas, significa que, tienes mucho más control. Y además me gusta el hecho, de que en este router en particular, puedes configurarlo, de modo tradicional, a través de su navegador web, o puedes usar la app. Además, viene con un código QR, lo descargas y escaneas, para que te guíe paso a paso. De una forma rápida, y segura. Otra cosa interesante, es el hecho, de que es un sistema de Maya. ¿Pero qué significa esto? Bueno, sabemos que el wifi tradicional, es usar algo como un extensor, para extender la señal, a otro lugar. Pero lo que hace una red de Maya, es, esto mismo pero de manera mucho más inteligente. Ya que puedes configurar estos pequeños nodos, alrededor de tu propiedad, y ellos van a comunicarse entre sí. Y a usar inteligencia incorporada, para manejar mucho más tráfico. Dirigir datos inteligentemente, alrededor de la red, evitando cualquier congestión. El sistema de Maya, también puede escuchar datos, y transmitirlos al mismo tiempo. Una vez más, menos congestión. Internet más rápido. Otra cosa interesante, es el hecho de que este router, particular. Tiene integración de voz Alexa, y el asistente de Google, para que puedas decir cosas como, encender wifi de invitado, por ejemplo. Una vez más, no estoy seguro de cuánto usarás eso, pero la función está ahí para aquellos que quieran. Todo se trata de conseguir, una buena velocidad. Y el router Triband hace un trabajo increíble en eso. Especialmente utilizando sus observadores de calidad, del sistema QoS. Esencialmente lo que hace es, mediante una interfaz muy simple, arrastrar y soltar cosas en ciertos cuadros, dando a algunos dispositivos en la red, mayor prioridad que a otros. Si estás viendo un video de Netflix 4K, y quieres que sea agradable y nítido. Puedes darle prioridad más alta que, por ejemplo, tu correo electrónico, tu cámara de seguridad, o los enchufes inteligentes. Mientras que los dispositivos, obtienen un cortafuegos muy bueno integrado. Simplemente habilita el cortafuegos para estar seguro. Y ahora puedes ponerte realmente geek. Puedes hacer cosas como revivio de puertos VPN. Puedes hacer todo eso, simplemente tocando un par de botones. Pero veamos si funciona. Bueno que aquí tengo YouTube, tengo a Hulu, Netflix. Y a otros 15 dispositivos conectados a la red. Estoy conectado a la red a través de la conexión inalámbrica. Y sobre eso voy a volcar una gran cantidad de datos en mi Google Drive. Mientras al mismo tiempo tengo todo funcionando. Y ejecutando una prueba de velocidad. Así es como se hace un test de rendimiento de una red. Por lo tanto vamos a asegurarnos de ponerlo en 4K. Mis videos siempre se ven mejor en 4K. Ya está bien de esta locura que tenemos aquí. Empecemos con el test de rendimiento. Así que tengo reproducción de video 4K tengo Hulu, Netflix y ahora voy a volcar archivos en mi Google Drive. Y además arrastrar y soltar a la prueba de velocidad que se está ejecutando con a 400 megabytes por segundo y milisegundos de ping. Lo cual no está nada mal. Las cosas están yendo. La prueba de rendimiento aumenta a 16 megabytes por segundo como descarga. Y después la carga es de alrededor de 16 o 17, cuando yo me mantengo en 20 de todos modos. Así que esto está funcionando de manera bastante impresionante. Así que la pregunta de nuevo. ¿Debería conseguir un router de 3 bandas? Bueno, esa es una gran cuestión. Si actualmente tienes un router de doble banda, 2.4 y 5 gigahertz está bien. Y no estás teniendo un almacenamiento intermedio importante, entonces está bien. Y si además no tienes dispositivos de alta gama, simultáneamente absorbiendo el ancho de banda. Entonces no tendría prisa por conseguir. Un router de 3 bandas. Si todo funciona, déjalo como está. Pero sin embargo, si estás buscando un nuevo router. Recomiendo absolutamente conseguir un 3 bandas y un sistema de malla. Entonces con este modelo en particular, por ejemplo, obtienes lo mejor de ambos mundos. Tienes el 3 bandas y la malla. Y además una buena y rápida conectividad a internet. Si quieres más consejos y trucos sobre wifi y sistemas de malla, mira los siguientes videos y presiona para suscribirte. Si es tu primera vez aquí, dale un pulgar para arriba si te gustó este video. Gracias por estar aquí y nos vemos en otros tutoriales. Los aprecio mucho chicos.